Esta semana fue la captura de este hombre a que vemos en imágenes y su posterior liberación blanca. ¿Vos te acordás? Antes, Rolando, decían, ¿cuál ha de ser su... su cábala que tiene? ¿Ha de tener algún santo incrustado en la piel? Se decía, por aquellos asaltantes famosos. Oscar Melgarejo, alias Caballú. Uy, Caballú. Por ejemplo, se decía, ¿cuál es su... el que le cuida? Bueno, hice la gran pregunta también con Terlisi, el terror de la zona de San Antonio. ¿Qué motivó que este joven que haya sido, que fue víctima de este sujeto, más de 700 mil maníes le robó, que él haya decidido él mismo ir a detenerle a esta persona, animarse a llevarle hasta la fiscalía y ahí hacerle declarar? Sí, hice esto. Lo que generó también opiniones encontradas de parte de la ciudadanía y finalmente una acusación contra la víctima de robo, quien lo detuvo por detenerlo, por secuestro, por tortura, algo que no prescribe. El secuestro tiene una pena de hasta 40 años de prisión. Esto lo hizo la propia madre de alias Desderlisi, una persona muy conocida ya en la zona de San Antonio, que tiene en su haber muchísimas víctimas, reconocido por imágenes de circuito cerrado en varias ocasiones, que contaba con órdenes de captura. Imagínense, ¿me recordás el nombre de la persona que lo detuvo? ¿Qué tal fue su desesperación que lo llevó y lo hizo declarar delante de la fiscalía? Benjamín, yo creo que es su nombre. Benjamín, Benjamín. ¿Pero y qué pasó finalmente? Finalmente, la situación le obligó a tener un careo con la Policía Nacional y decirle, ahora no es que yo me enfrento a un ladrón no más ya, ahora me enfrento también con todo un esquema de tráfico de estupefacientes y lo dijo con nombre y apellido, dirección, aquí, aquí y aquí y aquí se vende drogas y no se puede más vivir en este lugar. La policía reaccionó y le dijo, nosotros tomamos conocimiento, comunicamos a las instituciones pertinentes a nuestros pares de investigaciones. Así que vamos a ver qué pasa con Derli y cómo termina la situación de Benjamín. ¿Qué miedo da será? Miedazo. Bueno, y cambió... Bueno, y cambió... Bueno, y cambió...